Gracias por ver el video. Conociendo las instalaciones del lienzo charro que hizo Martín Orozco. La verdad quedó muy chingón. Ahí está. Pues parece feria. Esto parece feria. Vamos a caminar por acá para ver qué nos encontramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita vemos qué hacemos con nuestros hijos. Vamos a regresar por ellos. Los dejamos con su tía Liz. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Nos despedimos. La vista panorámica. Vamos a regresar sin hijos un día. La próxima semana. Vamos a regresar sin hijos la próxima semana. Me duelen los quesitos. ¡Córtenmelos, por favor! Es que ¿quién te manda a traer tacones? No era el plan. Es que no era el plan. No traíamos el plan de venir. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Cambio y fuera. ¡Cambio y fuera!